Bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez les traigo el alfa 8 Bueno ya podrán saber que tengo un poco de dinero, entonces ya está Ya he jugado un poco de nantes Tengo unas partidas, no las he subido, me he olvidado de subir las partidas Así que vamos a ver un... Por aquí vamos a ver... Voy a jugar una maestría de un coche Bueno los que tengo hasta donde puede alcanzar Pues se va a descargar Va a demorar un poquito Adelantaré el video para que no se lo haga muy corto Muy bien, ahora si juguemos A ver una carrera clásica con una vuelta de tuerca No se permiten accidentes, o sea que no puedo accidentarme nada Bien, compite diario en los eventos especiales y recibe recompensa especiales Son 8 corredores, bien Veamos si podemos ganar No tengo el coche todo mejorado Porque no tengo mucho plata para mejorar el coche Así que espero ganar No tengo que ganar ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡No lo vi! ¡Vamos a repetir la carrera! ¡No lo vi! ¡Chugo! ¡Está justito en el frente! ¡A la próxima tomo otro camino! Pero si tomo otro camino se vería más corto ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Me morí ya solito! ¡No puedo ser! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo creerlo! 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 ¡Gracias! 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 Voy a repetir la carrera hasta ganar No puede ser que quede el segundo, pero me choque varias veces ¡No me lo creo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Perdí otra vez! ¡No! ¡Ay! ¡No me puede ser! ¡Perdí otra vez! Jajajaja ¡No! ¡Berdí otra vez! ¡No! 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 ¡Vuelvo a las ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegando! ¡Llegando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dos veces muerto! ¡Y una la tercera vencida! ¡Vamos allá por el otro! Se supone, dice, nada de recargas de nitro en la pista, o sea que no puedo recargar nitro. ¡Bien! Son sólo seis corredores. Dice que no puedo coger nada de nitro. No puedo hacer ni recargas nada. Entonces, al derrapar, sólo me pone nitro, entonces. Sólo tengo con eso, lo último. ¡Dónde me ha tocado! ... Está bien, está bien. ... ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Qué bien! ¡He ganado otra vez! Voy a reclamar el de acá Solo hasta el desafío 6 tengo con el coche Solo hasta el desafío 6 Sé el primero en cruzar la línea de meta ¡Uy! me toca en Dubai Dubai es más difícil por la carretera son ondulada y es difícil de conducir Ipload en ella O loco Yo yo muédo Después pienso lo que n stabla ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Uff! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ve! ¡Me salió el número 777! ¡El número de Vegetta 777! ¡Jajaja! ¡Bueno! ¡He ganado otra vez! ... ... ... ... no nada de metro nadie una recarga de nitro nada de metro nadie una recarga de nitro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!